¡Juega el papá, chavales! ¡Juega el papá! ¡Arranca el partido! Vamos a ver cómo padríamos hoy al Cádiz, ¿eh? Hoy necesito una goleada. Como no haya una goleada, yo me cabreo muchísimo, ¿eh? ¡Vamos, eh! ¡Va, va, va, va! ¡Va! ¡Quiero goles ya! ¡Quiero goles ya! Oye, está un poco feo el campo, ¿eh? ¡Oh! ¡Buena, Rodri, buena! ¡No, por favor! ¡No me vas a pitar falta aquí, árbitro! ¡No me escudas, tío! ¡Es cuerpo, hombre! ¡Es cuerpo, hombre! ¡Ya empezamos, tío! ¡Fuera! ¡Haz borrado! ¡Vale, vale, bien! ¡Vale, bien! ¡Bien! ¡Va, muévela rápido, militao! ¡Muévela rápido, hostia! ¡Joder, mi macho, tío! ¡Cuando queráis, eh! ¡Cuando queráis sacáis de banda! ¡Ojo a la bala! ¡Cambia a la derecha para Lucas Vázquez! ¡Ahí está Lucas! ¡Lucas! 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 ¡Pon la Lucas! ¡Para Fede Valverde atrás! ¡Ahí está el halcón, el pajarito que cuelga los balones! ¡En los balcones! ¡Va, va, va, va! ¡Pero tira para arriba! ¡Hostia, tío! ¡Buena, Chomini! ¡Pégale, Lucas! ¿Por qué no? ¡Pégale! ¡Claro que sí! ¡Vale, buena, buena! ¡Hay que probar de lejos! ¡Hay que probar de lejos! ¡Hostia! ¡Arriba! ¡Buena, militao! ¡Dale! ¡Dale, Viní, robas! ¡Dale, Viní, robas! ¡Robas! ¡No! ¡Va, hombre! ¡Va, va, tío! ¡Va! Es que al Real Madrid le cuesta una barbaridad siempre robar balones, tío, eh. ¡Buena, Lucas! ¡Mira, Viní! ¡Madre mía, Viní! ¡Madre mía, Viní! ¡No me lo puedo creer! ¡En pase! ¡Lo que acaba de hacer Mendy! ¡Vamos, Mendy, por favor! Tío, el Bernabéu está como muy mal, el césped, tío. No sé qué coño le pasa, eh. Tengo la sensación de que se van a caer los jugadores todo el rato. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena, buena, buena! ¡Arriba! ¡Arriba, Chou! ¡Bien! 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 ¡Bien, Chou, Mendy! ¡Es bueno también con el balón en los pies, eh, tío! ¡Madre mía, Lucas, tío! ¡Buena, Viní! ¡Ay! ¡Qué lástima! ¡Cómo había arrancado la moto, Vinícius, eh! ¡Dale, dale, David! ¡Álava, dale! ¡Llega, Álava, llega, Álava! ¡Buena, David! ¡Buena, David! ¡Buena, David! ¡Eso es! Era mano también, tío. Está como muy apagado el partido, tío. No, no, no sé, tío. ¡Va, hostia, va! ¡Saca rápido, coño! Ya veréis el Cádiz hoy. Ya veréis cómo nos va a complicar el tema, eh. Ya lo veréis. Tío, es que el Madrid es capaz, tío. Ahí está la mueble futbolista alemán. La deja de cara Lucas Vázquez. Concho Amení, militado ahora para Luka Modric. Ahí está Fede Valverde por la banda derecha. Cambio de juego de Fede Valverde. Este milimétrico pase para Vinicius Junior. Que la baja al Cefede Santiago Bernabéu. ¡Vinicius en el centro! No llegó Fede Valverde, pero sí lo va a hacer Militao. Militao ahora para Luka Modric. Ahí está el croata. Luka Modric para Fichomení. Y se equivocó en el pase. Qué bueno iba a ser, tío. La idea era buena, tío. Ah, la intención era buena. La madre que me trajo al mundo. Toni Kroos para Modric. ¡Madre mía! ¡Qué calidad de Luka Modric! ¡Venga, hombre! ¡Se la va a sacar ahora a Militao! ¡El otro lleva cuatro partes que se la va a sacar a Militao ahora, tío! ¡Puede, hombre, ya! ¡Venga, hombre! ¡Ibana dejo y lleva cuatro partes seguidas! ¡Cuatro! ¡Venga, hombre, tío! ¡Qué fácil es sacar las tarjetas al Madrid! ¡Qué fácil! ¡Qué rabia me dan las injusticias, tío! ¡Te lo juro! ¡No, no, no, no! ¡No soporto, tío, eh! No estamos, tío. No estamos, tío. No estamos. ¡Buena, Rodri! ¡Qué buena, Rodri! ¡Buena, Fede! ¡Vamos, Rodri! ¡No! ¡Qué mala suerte! Muy poca gente arriba. ¡Falta, eh! ¡No! ¡Luca, por favor! ¡Luca, por favor! Ya verás, tío. Ya verás. No me está gustando nada este partido, tío. ¡Cuatro faltas! ¡Cinco lleva ya! ¡Cinco faltas lleva ya! ¡Cinco lleva ya! Ahí va Don Toni Kroos. La va a poner al punto de penalti, Toni. No llegó a ese balón, Rodrigo. Atención, ahora la contra. La recupera perfectamente Lucas Vázquez. ¡Oh! ¡Buena, Viri! ¡Corner! ¡Corner! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Y no se la va a sacar! ¡Otra vez una falta! ¡Lleva seis faltas y no se la va a sacar! ¡No se la va a sacar! ¡Vaya mierda, tío! ¡Vaya mierda de partido, tío! ¡En serio! ¡Vaya mierda de partido, tío! ¡Arriba, hombre! ¡Arriba, que te ha quitado limpia! ¡Eh! ¡Agresión! ¡Eh! ¡Es agresión! ¡Es agresión y roja! ¡Es roja! ¡Es agresión y roja, eh, tío! ¡Ah! No lo va a revisar el Váz. ¡No lo va a revisar el Váz. ¡No serán capaces! ¡No! ¡No van a revisar el Váz. ¡No van a revisar el Váz. ¡Otro día más en la oficina! ¡Vaya traco, macho! ¡Vaya traco! ¡Ni una repetición! ¡Ni una repetición en la tele, eh! ¡Ni una repetición en la tele! ¡Qué asco me dan, tío! ¡Qué asco me dan todos los árbitros, tío! ¡Qué asco les tengo, tío! ¡Qué asco les tengo! ¡Qué fácil es pitar en contra del Real Madrid! ¡Una agresión clara de Falli sobre Rodrigo que debería de ser roja! ¡Sí, sí! ¡Roja! ¡Y ni a María! ¡La María se la lleva a Vinicius! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡La mierda, tío! ¡En serio, eh! ¡En serio, tío! ¡En serio, eh! El nivel del Madrid es preocupante, que os lo digo en serio, eh. Muchos árbitros, mucho lo que quieras, pero el nivel del Madrid es muy lamentable de juego, eh, tío. ¡Y no pita nada! ¡Y no pita nada! ¡Es increíble, tío! ¡Es increíble, tío! ¡De verdad, tío! ¡De verdad! Pues se la va a sacar. ¡Es increíble, tío! ¡Es increíble, familia! ¡Así no puede ser! ¡Así no puede ser! ¡Ni una tarjeta amarilla! ¡Y llevan 18 faltas! ¡18 faltas llevan! ¡No! ¡Pero hay que llegar a la segunda línea! ¡Al punto de penaltis! ¡Cross o Modric, tío! ¡De segunda línea! Ya está solo, tío. Es que llegamos arriba y no hay nadie, tío. ¡Buena, Vinicius! ¡Alega! ¡Alega y arenga al Bernabéu! ¡Y quiere el Luka! ¡Hasta dónde ha salido el portero, tío, eh! ¡Casele y que la ponga otra vez! ¡Pola, Toni! ¡Pola buena! ¡Míralo, Milita! ¡Vamos! 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 ¡A perder el tiempo ahora! ¡A perder el tiempo ahora! ¡A perder el tiempo ahora! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! ¡Y Militao! ¡Y marca el padre de Araujo! ¡Golazo de Militao! ¡Suuu! ¡Cádiz! ¡Cádiz! ¡A perder el tiempo ahora! ¡1-0! ¡Minuto 40! ¡Golazo del padre de Araujo! ¡Suuu! ¡Buena, Tibú! ¡Buena, Tibú! ¡Al otro lado! ¡Al otro lado! ¡Santado! ¡Esta que le manda! ¡Madre mía, chico! ¡Madre mía! ¡Este árbitro, tío! ¡Lo juro, eh! ¡Ah! ¡Qué lástima, Fede, tío! ¡Si falta, Vini! ¡Si falta, Vini! ¡No hay nada! ¡Ay! ¡Era buena, Vini! ¡Era buena, Vini! ¡Dale! ¡Dale, Fede! ¡Dale, Fede! ¡Dale, Fede! ¡Que la recuperas! ¡Va, va, va, va! ¡Empieza esto, eh! ¡Vamos! ¡Vita ya! ¡Hay que meter el segundo cuanto antes! ¡Dale, juega ya! ¡Qué buena, Fede! ¡Dale, Fede! ¡Dale, Fede! ¡Dale, Fede! ¡Dale, Rodrigo, dentro del área! ¡No hay nada nunca, tío! ¡No hay nada nunca, tío! ¡Atención, vuelve la pelota el Real Madrid! David Álava Toni Kroos Se la ha entregado Ferlán Mendy Ferlán Mendy La juega ahora con Militao Que tiene pocas salidas Pero la encuentra en Lucas Vázquez En la banda derecha Juega el gallego ahora con el croata Luka Modric Con el brazo del T de capitán El día de hoy Fede Valverde Luka Ahora Chua Mení Toni Kroos también se suma Para sacar el balón desde atrás Militao A la derecha la juega ahora para Lucas Vázquez Viene en corto Fede Valverde La toca de cara para Chua Mení Chua Mení Mueve el cuero a la izquierda Para David Álava Viene a recibir en corto Ferlán Mendy La toca de cara ahora para Chua Mení Ahí está el futbolista francés Que va a disputar su primer mundial Desde tan joven Vinicius Junior La pisa a Vini Caracolea a Vini La juega con Chua Mení La circulación algo lenta ahora del Real Madrid Se mete por dentro Vinicius Junior Que buena pared con Luka Modric Se paró Vinicius Pero la vuelve a recuperar el Real Madrid Fede Valverde abre a la derecha para Lucas La puede poner Lucas 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 se la va a jugar Lucas Bicicleta Lucas Fuera Madre mía lo que intentó Lucas Vázquez Intentó hacer un Luka Modric con el exterior Dos bicicletas sale para fuera Y exterior Cuidado eh Cuidado Llega a marcar esto Y se cae el estadio Madre mía Pasa Fede Valverde Que consigue controlarle a Lucas Tan Luka atrás Fede Oye Está solo No puede salir de dos De dos dentro de la pista tan fácil La madre que me trajo al mundo tío Madre mía que rápido es Fernández Siete faltas lleva eh Te lo juro Es que lleva siete faltas Es que lleva siete faltas Ni una tarjeta Ni una Levanta los cinco días después Hijo mío Cinco días después Levanta el banderín De verdad macho tío No No Es que esto es lo que tiene Un resultado tan Tan ajustado tío Que a la mínima Te puede llegar Y es que el Madrid Encima le marcan En todos los partidos Encima al Madrid Le marcan en todos los partidos tío No podemos ir con el nocerismo No podemos ir con el nocerismo tío Dale la contra Vamos a la contra Dale la contra Lucas Dale Viri No Fede Lo has tenido Fede Lo has tenido Fede Cuidado ahí Alaba no se cae por nada Muy bien árbitro Tendría que estar en la calle ya Tendría que estar en la calle hijo mío Tendría que estar en la calle ya A la octava fatal Ha sacado una amarilla A la octava A la octava Ay Militao otra Ay Militao Has tenido la otra tío Ay que lástima Qué bien Vinny Qué bien Vinny Buena Vinny Buena Vinny Ahora sí Ahora sí Céntrate en jugar Vamos Lucas Pégale Lucas Vamos Lucas por favor No podemos fallar este pase Por favor Lucas tío No podemos fallar este pase A un metro A un metro Ay qué buena Pero no te pares tío Sí Jugada tío A lo mejor no estás en el poder de juego macho Sí estabas Tres metros La segunda jugada Hay que estar más cerca La segunda jugada Venga hombre Se lleva el balón Arriba hombre Cuidado Vinny No haga falta No haga falta Vinny tranquilo Tranquilo Vinny Buena 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 Fede va Fede va Vamos Buena Rodri ¿Qué haces Fede? ¡Venga Rodri! ¡No! Por favor Rodri Creo que ha estado un poco desesperado Rodri Y hoy tío Juegate la Vinny por favor Que te van a hacer un penalti ¡CORAZO! ¡COLETONY CROSS! ¡Madre mía de mi vida y de mi corazón! ¡Qué golazo! Acaba de enchufar en la maquinaria alemana Chaval ¡Madre mía de mi vida! ¡Qué golazo tío! ¡Qué golazo tío! ¡Madre mía de mi vida! ¡Qué golazo hasta luego! ¡Pero qué acaba de hacer Toni Kroos! ¡Qué auténtico golazo! ¡Dios mío de mi vida! ¡Se ha caído el estadio! ¡Qué golea chaval! ¡Mi tres porteros para el estadio! ¡Madre mía de mí! ¡Cómo la engancha! ¡Dios mío! ¡Qué bueno eres Toni! ¡Qué bueno eres! ¡Por favor! ¿Cómo no te voy a querer si fuiste el campeón de Europa una y otra vez? ¿Cómo no te voy a querer? Va, 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 eh, eh, va, por favor. ¡Qué bien, Luka Modric! ¡Madre mía, Luka! ¡Madre mía, Vinicius! ¡Madre mía, Vinicius! ¡Hasta dentro! ¡Hasta el final! ¡Va, Vinicius! ¡Va, Vinicius! ¡No, Luka, por favor! ¡Qué ha hecho, Luka! ¡Qué jugadón espectacular de Vinicius Junior! Y lo que falla Modric, qué mal me sabe. Después el Bernabéu ha coreado su nombre. Pero Luka Modric acaba de fallar la ocasión más clara de la historia. Puerta vacía, la tira afuera. Mi jugador preferido. ¡No me puedes hacer esto, Luka, por favor! ¡No me bloqueo! ¡Todos los partidos igual! ¡Todos los partidos marcan un gol! ¡Todos los partidos marcan un gol! ¡No me lo puedo creer! No puede ser, tío Todos los partidos nos marcan un gol No puede ser, tío No puede ser En todos los partidos nos marcan un gol En todos los partidos nos marcan un gol No puede ser así No podemos seguir así, tío En todos los partidos un gol No puede ser Que de mala leche me pone que cada partido nos marquen un gol, tío Cada partido nos marcan un gol, tío No me lo puedo creer, macho, tío Modric 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 Buena, 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 buena Camavinga, buena, bien provocada la falta Bien, bien Tibú, bien Tibú Bien Tibú Cuidado, cuidado Cuidado Qué nervioso me están poniendo, eh Qué nervioso me están poniendo, tío Ande mi niño Rubén, el descuentro Siempre nos pasa lo mismo, tío Siempre nos pasa lo mismo, tío ¿Cómo puede ser? Un partido ganado Que estemos pidiendo tiempo en el 93, tío Apreta, apreta Dani Apreta que la pierde Apreta que la pierde Ahora Fede, métele chicha Vamos Fede Métele chicha, por favor, que eres mi Dios Arbitro, él, ahora 94 ya Bueno, pues termina esto, tío Muchas gracias por haber estado por aquí Familia, soy los putos mejores Y nada, os llevo en el corazón Gracias a todos por haber estado por aquí Os mando muchos besos Y nos vemos en el próximo directo Os quiero, familia Gracias a todos Chao, 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 chao Gracias a todos Gracias a todos